El rescate es un manuscrito Que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página Tan oscuro Solo he encontrado páginas sueltas Quiero un manuscrito entero En dos días se cumple el plazo He encontrado las páginas del señor Wake Buena chica ¿Y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé, tendrá recursos Ya te dije que fuiste duro con ella Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes Mientras investigaba ¿Sí? Señor Wake, soy la Sheriff Bricker Ha llegado el agente Nightingale del FBI ¿FBI? Está deseando hablar con usted Venga a la comisaría De acuerdo, ahora mismo voy Acabemos con esto ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall Soy el dueño Estamos buscando a Rose La camarera de la cafetería ¿Rose? Sí Buena chica ¿Quién es usted? Soy Alan Wake El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita Sí Le enseñaré su caravana Rose es una buena chica Nunca se retrasa con el pago del alquiler Como iba diciendo, Al He encontrado un montón de cosas raras En el archivo del periódico Este lugar es tremendo Desapariciones Muertes misteriosas Leyendas urbanas hechas realidad Y, lo creas o no La mayor parte ocurrió en Coldron Lake Bueno, no se equivoca, señor Los indios pensaban que el lago Era una puerta al inframundo Yo soy creyente Pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino Sí, vale El caso es que había una isla ahí Propiedad de un tío llamado Thomas Sein Según algunos artículos que encontré sobre él Era un escritor de renom Sin embargo, aunque busqué No encontré ni un solo libro suyo Sein era muy aficionado al buceo Hasta el punto de que iba a llamar Diversile al lugar Sin embargo, el volcán bajo el lago Entró en erupción en 1970 Y Sein se hundió con la isla La cosa aún se pone mejor Barbara Jagger Se ahogó en Coldron Lake Una semana antes Eran amantes Sí, en el pueblo utilizan a Jagger Para asustar a los niños La arpía que acecha en la noche Cosas así De todos modos, Al Estoy llegando a lo mejor Todos estos artículos Los escribió Cynthia Weaver He preguntado por ahí ¿Y esa es a vieja Con las bolsas que conociste? ¿Qué? ¿La señora de las bombillas? Puede ir desalineada Pero no es una vagabunda Bueno, el caso es que Conocía tanto a Jagger como a Sein Antes de que murieran Y tuvo alguna clase De crisis nerviosa Muy bien, caballero Esta es la caravana de Rose ¿Puedo preguntarle ¿Qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo Bienvenido a... A... Oh, Dios Señor Wade Estoy... Tan contenta de recibirlo Rose ¿Tiene mi manuscrito? Oh Oh, sí ¿Sí? Pase, por favor ¡Ey! Esto es muy bueno Rose ¿Sí? El manuscrito Lo necesito Lo entiendo Sé lo que necesita Una musa que lo inspire Me cago en... Barry No tiene nada Sí Al... Al... Al qué Oh Barry ¿Qué? 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 Tiene a por ti Bajo la piel De mi bárbara No tengo fuerzas Para detenerla Debes encender las luces Prometí venir a visitarle Y a su encantadora esposa Debe terminar lo que ha empezado Insisto Debes encender las luces Enciéndala Vuelta al trabajo Tenía una sensación de... Resaca Solo la furia me hacía continuar Ya no logro diferenciar La realidad del sueño Pero parece que tengo Un error Rose me había arrebatado un día Faltaban menos de 12 horas Para ver al secuestrador Lo único que podía hacer Era meter a Barry en el coche Y pensar algo de camino La pistola y la linterna Habían desaparecido Tenía que encontrar La forma de meter a Barry En el coche Lo más rápido posible No había tiempo Que perder Acabo de salir A tomar un poco De aire fresco Y permitidme Que os lo diga La atmósfera se está cargando En noches como esta Me alegro especialmente De estar aquí Hablando con vosotros Y no en la cama Cuando alguien En el lugar En los sábados O en pensamientos oscuros Que acaban provocándome pesadillas Bueno ¿Me pasará solo a mí? A ver Espero poder hacer Que la noche sea más tarde Ahora lo va a tener Solo Dios sabe Lo que le hizo A esa pobre chica Soy el agente Nightingale Del FBI Arriba esas manos Hemingway Queda detenido Como mueva un músculo Le vacío El cargador En su puta cara Ni se mueva Este ¿Qué? 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 Estoy aquí Puto maníaco Me dolía dejar atrás a Barry Pero no pensaba faltar A la cita con el secuestrador Déjelo señor güey Vamos No lo hagamos ¡Vamos! ¡Painad la zona! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Os quedaráis siempre los que dejáis que haces campeón! ¡Vamos! 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 ¡Venad la zona! ¡Ahí está! ¡Allá va! Bien, muchachos, los ojos bien abiertos Va a intentar pasar por aquí ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Pero hacia arriba! ¡Desplegado! ¡Mierda! ¿Lo veis? ¡Eh! ¿A dónde ha ido? ¡Lo he perdido! ¡Están abiertos! ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡Hay que cortarle el paso! ¡No! ¡Me cofí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Peinad la zona! ¡Estad alerta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! 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 Aquí hay gente Nightingale, he perdido el contacto con la mayor parte de los hombres que me ha seguido. ¡Ha sido wey! El horror estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no tras un monstruo. ¡Pero, segundo! ¡No se mueva! ¡No tienes que aportar! ¡Quieto! ¡No, no, no! Aquí James, Mulligan, Thornton, responde, cambio Aquí Thornton, James, hemos detenido a Wheeler y a Rose Ah, no fue esta resistencia Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local Maine parecía decente, quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón Sombras antinaturales se aferraban a la puerta La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme No podría pasar sin luz El foco no tenía electricidad No, 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 no No, 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 no Tardé un poco en ver las granadas del mundo Eran un arma ideal en mi situación Equipo 1, responde, cambio Equipo 1, aquí la serie Permanecer en silencio No, 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 no Tenemos otra llamada. Estás en KBFFM con Pat May. Soy Milt, vivo vivo. ¿Qué piensas, Milt? Pat, vivo cerca del camping para caravanas. Están armando otra tele por allá. Estás en KBFFM con Pat May. Está en KBFFM con Pat May. ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué gentuza se las apaña sola! Lo siento, pero mi abuelo llegó a Bright Falls en 1911. Bien, muchas gracias por tu compasivo punto de vista, Lord. ¡Ah, esto sí que es una sorpresa! El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. ¡Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto! ¡Ya no tiene a dónde ir, Don Brown! ¡Parájese de May! ¡No le haga daño! ¡Eh, calma todo el mundo! Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? ¡Cálmese, Nightingale! ¡Lo tenemos! ¡Madre santa! ¡¿Qué coño le pasa?! ¡Hay civiles ahí dentro! ¡No, no, no, no! Para darle a Mayn a dónde iba, Debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina. ¡Vamos! 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ¡Vamos! 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 No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso. ¡Vamos! 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 ¡No está a la vista! 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 ¿Diga? Es el hombre más testarudo que conozco. ¡Alice! 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 Tengo mucho miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te miro, yo no eres tú. Otra cosa. Que me mira por tus ojos. ¡Alice! ¡Estoy aquí! Me siento muy sola. Todo se está yendo al carajo. Hay que tener cuidado. La cobertura era terrible. Pero no había sido lo único malo de la llamada. Su voz sonaba... mal. Pero al menos me había llamado. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche allí. ¡Suscríbete! 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 Esta no lo era tanto La oscuridad podía poseerlo todo Y se estaba acercando ¡Suscríbete! 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 Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no quedaba lejos. Hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice. No le iba a dejar elección. Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo. Poco a poco, sin darme cuenta, había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy oscuras. Me habían arrebatado a Alice. Barry estaba en la cárcel probablemente. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero, poseído por la presencia oscura, intentaba acabar conmigo. Parecía real y a la vez un caso de locura de manual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Padmein y estáis escuchando KBF FM. Perdonadme por dejaros anoche por aquel incesante bucle musical, pero... Me alegro que la sheriff Pricker estuviera ahí para poner las cosas en su sitio. Y si viera la persona que viene... Bienvenidos de nuevo a KBF FM. Espero que os haya gustado este tema. Doc, hablabas sobre la vida y sobre encontrar a esa persona especial, esa alma gemela. Bueno, tú hablabas de esas cosas. Yo decía que no me lo trago. Bueno, se me hace extraño. ¡Suscríbete! 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 Ya con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. No quería salir al exterior. La poli debía de andar buscando. El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que éste podría haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Me desquiciaba. Seguía adelante movido por una fe ciega. Pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. ¡Oye! ¿Dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirrofbeak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina. No tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo he entendido? Quiero hablar con Alice. Sí. Y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar. Wake. ¿Hola? ¿Hola? Voy a matarlo. Tenía que llegar hasta mi ropey. Estaba muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. Voy a matarlo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué diablos! La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas. Puede que hasta un siglo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me vuelvo loco. Tengo que salir de aquí. 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 Tengo 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 aquí. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no Tenía lo que me encontraría No, no, no No, no, no No, 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 no No, no